¡Lautaro al Real Madrid! ¡Hey! ¿Qué pasa? ¿Cómo estáis? ¡Wow! ¿Cómo otra vez? Aquí en JKC Live Bienvenidos a un nuevo vídeo Un rumor se está filtrando Prácticamente en todos Los diarios deportivos Y es que ahora están vinculando A Lautaro Martínez Con el Real Madrid Ha estado mucho tiempo vinculado con el FC Barcelona De que va a ser el sustituto Final de Luis Suárez Ya a sus 33 años Y ahora sale Pues como siempre sale Jugador que quiere el Real Madrid Lo quiere luego el Barça Y viceversa Pues sale el Real Madrid también optando Para el jugador Y se dice que el Real Madrid está dispuesto A pagar Para junio De este año La cláusula de rescisión De Lautaro Martínez Fijada En alrededor de 110 millones De euros Un Lautaro Que vendría Para un rendimiento actual Y un posible relevo También de Karim Benzema Que también tiene Pues su edad de 32 33 años Y pues sería un fichaje Acertadísimo Y muy ilusionante Y de hecho Pondremos una alineación De cómo sería el Real Madrid De la temporada que viene Fichando solo A Lautaro Martínez Y eh Cogió bien los glúteos Porque Qué pintaza tiene el Real Madrid Lo pondremos en pantalla Antes comentaros Qué tipo de delantero es Lautaro Martínez Y cuál es mi opinión al respecto Bien Lautaro Martínez actualmente Tiene 16 goles Y está pues prácticamente Siendo Eh Consolidado como uno de los delanteros Más deseados de Europa Un delantero Que es argentino Que juega con Messi En la selección Y que Congenia bastante Bien con Messi Lo voy a decir así de claro Creo que para el Barça También le iría Genial Pero para el Real Madrid También Un tío Con mucho olfato de gol Con mucha movilidad Eh Le encanta Pues Morder Y buscar prácticamente Ese gol Eh Ya lo vi Lo he visto justamente ayer Narrando ese Inter Napoli No me causó buenas Buenas impresiones En ese partido Pero bueno Me he seguido en más partidos Si yo no es un auténtico Delantero De los pies a la cabeza Lo vi también incluso En el partido Contra el Barça en Champions Y fue De lo mejorcito Que había generando Muchísimo peligro Es un delantero Que tiene buen golpeo de balón Insisto También tiene buen olfato de gol Es un tío Que retiene muy bien Que protege bien con el cuerpo A mi me gusta bastante Lautaro Martínez Y por supuesto Que yo si que pagaría Esos 110 millones De Eh Cláusula de decisión Si el Madrid los tuviera Y no Causara ningún problema Económico Al Al Real Madrid E incluso Pues porque no Pueden haber jugadores Que al Inter le interesen Para intentar abaratar Una opción De traspaso Es decir Pues mira Yo que sé Os damos 80 millones Y otro jugador Por Lautaro Es decir Negociar En vez de Directamente pagar La cláusula De decisión Aunque se está diciendo De que el Real Madrid Está convenciendo a Lautaro Rumores Con un altísimo Con un altísimo contrato Para que se venga Al Real Madrid Evitando evidentemente Que las otras ofertas Que puedan venir Menores Pues que lleguen A desinteresarle Al jugador Argentino Le ha hecho Una suculenta Oferta de contrato No sabemos todavía Cuál es Y también Pues se dice Que incluso El Real Madrid Estaría incluso Dispuesto a ofrecer Una cantidad Superior A su cláusula De recesión En un negocio De traspaso Vamos a ver Esto no es la primera vez Que lo hace el Real Madrid Comprar un jugador Más elevado Que su propia cláusula Esto no es la primera vez Que lo hace El Real Madrid ¿Cómo quedaría Un once Una alineación Donde yo he cambiado La formación Y vamos a ver Que pinta tiene Ahí ya tenéis Ahí vemos Una 4-4-2 Muy Vistosa de ver Muy vistosa Y con Courtois En portería Mendy lateral izquierdo Carr baja Baja lateral derecho Centrales Sergio Ramos Barán Medular para Casemiro Fede Valverde Y Toni Kroos Media punta Con bastante libertad De movimientos Eden Hazard Que se mueve muy bien Por esas zonas De hecho Es la más posición natural De Eden Hazard Aunque Ha jugado más Incluso en el Chelsea Por la banda izquierda Pero En la media punta Se maneja muy bien El belga Y arriba con doble punta Con Karim Benzema Y Lautaro Martínez Fijaos En este once Fijaos ¿Eh? Como hay mini orgasmos Viendo esto La verdad es que Lautaro Podría congeniar En cualquier equipo De alto nivel Y haría de un equipo Pues totalmente completo Imagino que también Hacemos un once Con Lautaro En el Barça Y también Pues podemos ver Un gran equipazo Un gran equipazo Pero bueno Me gusta mucho La opción Lautaro Martínez No sé qué pensáis Vosotros ¿Creéis que al final El Real Madrid Llegará a fichar a Lautaro Martínez? O finalmente Lo fichará el Barça O sería otro equipo O renovará con el Inter Dejadme en la caja De los comentarios Qué opináis al respecto Si os gustaría Lautaro Martínez Para vuestro equipo O hay también Otras opciones Y cuáles son ¿Vale? Si te ha gustado Un buen like Suscribiros al canal Ya que hemos hecho Este vídeo de Lautaro En el Real Madrid En este rumor Haremos las comparativas De la Juve Inter Mañana Así que disculpas Pero es que ya es muy tarde También Once y media Hemos hecho antes Un directo brutal Del Milan-Juventus Un partido Que ha sido Bueno Me esperaba un poco más Pero el directo Ha sido la hostia Así que gracias A la gente que se ha suscrito A la gente que le dio Al botón de me gusta A la gente que le ha dado Al superchat Y a los comentarios Sobre todo también Así que nada Lo dicho Lo mismo aquí El mismo apoyo Y suscribiros Si todavía no lo estás Un saludo Y nos vemos En el siguiente vídeo Chao